Para los coleccionistas de arte fino y contemporáneo surge el Rolls-Royce Phantom. Aparenta un bloque sólido de aluminio mientras se convierte en un museo rodante, gracias a la instalación de obras tridimensionales. La octava generación Phantom cuenta con un panel de control formado a partir de una sola pieza de vidrio, lo que permite admirar varios materiales detrás de él. Rolls-Royce llama a esta característica la galería. Para Rolls-Royce, China es un mercado significativo, por lo cual la compañía automotriz contempla una estrategia especial para el país asiático. Los primeros clientes en China han visto el auto, porque lo presentamos en el llamado evento cercano a la habitación. Hemos demostrado a nuestros clientes chinos, nuestros leales propietarios Phantom y a Phantom Mate. Y el auto causó sensación y fue bien recibido por nuestros clientes en China. Probablemente veremos las primeras entregas hacia el final de año aquí y también con nuestro amigo distribuidor en China. Los automóviles Phantom ya son altamente personalizables, del carro surgido en 1925. Se cree que los precios del Phantom están por encima de las 300 mil libras esterlinas, una gana en comparación con los 13 millones del Sweptail que Rolls-Royce dio a conocer a principios de este año. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.